Muy buenas a todos, aquí está Juanma en un nuevo tutorial y en esta oportunidad les traigo lo que sería como vamos a aumentar o incrementar la memoria RAM o la memoria normal interna que usa el juego para Minecraft Premium. Hace unos días yo les traje al canal lo que sería el mismo tutorial para aumentar memoria pero para Minecraft no Premium utilizando un launcher determinado. Si este es el caso que ustedes están usando no Premium y les interesa eso bueno van a tener acá en la descripción o al final del video como se hace el procedimiento para no Premium. Bueno como les digo como ya he hecho el procedimiento para no Premium ahora hago como se hace en Minecraft Premium. Hay que destacar que Minecraft Premium es mucho más sencillo que Minecraft no Premium así que no tienen que hacer todos los pasos del video anterior en caso de que tengan Minecraft Premium sino que simplemente vamos a hacer lo siguiente. Como pueden observar acá tenemos lo que sería el launcher de Minecraft Premium o el juego original abierto y nos vamos a ir a la sección de perfiles. Acá en la sección de perfiles van a ver que en la parte superior tienen tres recuadros o tres opciones de las cuales la última es la que tienen que tener activa que dice ajustes avanzados. Las otras dos opciones para activar es optativo si lo activan o no simplemente hace que les aparezcan ciertos reales o ciertas versiones antiguas de Minecraft. Lo primero que tenemos que hacer después de haber ingresado a este lugar es crear o añadir un perfil nuevo. Acá van a ingresar por ejemplo el nombre de perfil pueden poner a ver Minecraft con memoria. Es un ejemplo simplemente o aumento de memoria le vamos a poner no a ver aumento de memoria no importa lo que pongan esto simplemente como ustedes van a elegirlo después cuando vayan a jugar. La versión pueden elegir absolutamente cualquiera si ustedes quieren jugarlo con más memoria en la versión 1 o en la versión 1.7.2 como ven acá. O si quieren hacerlo en la 1.8 o la última por ejemplo la 1.12.1 no hay absolutamente ningún problema pueden hacerlo. También pueden hacerlo si eligen lo que sería la versión Forge o cualquier otra. Bueno dicho esto que vamos a hacer y de paso les explico un poquito de esto así brevemente por si alguno nunca supo para qué servía. Acá la resolución es para saber en qué tamaño va a tener el juego cuando se nos ejecute en modo ventana. Esto el directorio del juego va a ser en donde está ubicado digamos lo que sería Minecraft. Esto no habría que tocarlo. La resolución la pueden llevar a cambiar en caso de que quieran jugar en modo ventana y que se vea más grande. El ejecutable de Java esto recomendaría no tocarlo. Configuración de registro tampoco pero si los argumentos de Java que sería lo mismo que hicimos en el video anterior por si alguno lo ha visto. Pero qué pasa en este caso se van a dar cuenta que esto es la verdad que es exactamente igual el mismo que no premium pero aquí si podemos cambiarlo directamente sin que nos tire ningún error. Entonces por ejemplo si nosotros queremos usar Minecraft con el doble memoria o 2 GB de memoria simplemente cambiamos este 1 por un 2. Recuerden que es muy importante para este proceso saber cuánta memoria RAM tenemos. Como en el video anterior no lo mostré lo voy a mostrar en este. Ustedes simplemente tienen que hacer clic derecho en lo que sería mi PC y propiedades. Bueno acá en este Windows particularmente que es el 10 es un poco más complicado. Tenemos que ir acá a sistema. Acá lo encontramos. Y acá nos va a mostrar lo que sería la memoria RAM que tenemos. En mi caso tengo 16 GB. Tranquilos que ustedes piensen que yo utilizo acá para grabar y tengo que tener muchas cosas abiertas. Digamos que se justifica pero es normal que ustedes tengan por ejemplo 4, 6, 8. Eso es lo más normal. Bueno si tienen dos van un poco apretados. Les recomendaría no tocar, no aumentar mucho la memoria. En todo caso pueden poner. Es que acá creo, no me acuerdo si se puede poner la verdad 1,5. No sé habría que probarlo. O no me acuerdo si se puede poner, no sé si se puede poner 1,5. O si se puede cambiar la G por una M. Y poner por ejemplo 1700 en vez de GB, MB MB. La verdad que me la estoy jugando acá. Así que eso ya habría que verlo de otra forma. Habría que hacer pruebas. Esto viene así de predefinido. Como les digo, un G que sería un GB. Lo ideal es que tengan por lo menos 3 GB de RAM. Entonces si tienen 3 GB, acá le pueden poner 2 perfectamente. Que no deberían tener ningún problema mientras no tengan muchas otras cosas abiertas al mismo tiempo mientras jueguen Minecraft. Bueno, ¿cuánto es aconsejable poner acá? Digamos que tienen 4 GB. Bueno, pueden poner 3. O 2. No hay problema. ¿Hasta cuándo o hasta dónde hace falta ponerle memoria? Bueno, es raro que necesiten más de 4 GB. Recuerden que tienen que tener más de esa cantidad en su PC para que no tengan ningún problema. Acá supóngase que tengan 16 como tengo yo. No va a haber ninguna diferencia entre que yo ponga 15 y que yo ponga 5, por ejemplo. No hay diferencia. Simplemente aumenta la memoria del juego, pero nunca la llegamos a ocupar. La memoria la vamos ocupando. Esto es un pequeño detalle. Por si alguno le da la curiosidad, les explico. Me parece que puede quedar interesante para el tutorial. La memoria la utilizamos en el juego. O este tipo de memoria principalmente. Cuando estamos cargando estructuras del mundo. Por ejemplo, que entran a un lobby de un server. Cuando se genera alguna estructura. Alguna dungeon. Cuando cargan mods. O hay muchos mods activos al mismo tiempo. Bueno, en esos casos es en donde nosotros vamos a ver reflejado que estamos utilizando esta memoria. Entonces, si están jugando una partida totalmente normal de Minecraft. Que ya ha cargado y todo está en el ambiente normal en el que juegan. Por ejemplo, que están picando bajo una mina. Nunca van a ocupar más de un gigabyte. Por eso es que vienen como uno de forma predefinida. Que no deberían tener ningún problema. Pero bueno, si por ahí están jugando. Y quieren que se les vea un poquito más fluido en ciertas circunstancias. O cuando juegan en servidores. Les recomiendo poner 2 gigabytes. Ahora, si están usando una gran cantidad de mods. Con Forge. O están, han descargado un pack de mods. Por ejemplo, el que yo he puesto a su disposición. Hace unas semanas de Universo Juanma. Que una de mis series. Que trae varios mods. Son como 40 mods. Me parece. Treinta y tantos mods juntos. Bueno, ahí sí. Ya es ideal ponerle 3. 4. Porque ya son más cantidad de cosas. Y sí se utiliza esa memoria. Es muy raro que consigan. Que lleguen a utilizar más de 5. O de 6. La verdad que es un caso excepcional. Así que bueno. Por las dudas. Si quieren pueden ponerle entre 4 y 6. Si es que tienen mucha memoria en sobra. Pero no haría, digamos, falta. Sería como dejar un poco más. Porque no afecta nada a la computadora. No van a tener ningún problema. Siempre y cuando. Eso sí. Tienen que tener. Recuerden. Más memoria de la que ponen. Y no ejecutar muchas cosas. Junto a Minecraft. Porque esta es la memoria que utiliza el PC. Para ir, digamos, sosteniendo. Digamos. Es como una mesa. Supónganse que la memoria es una mesa. Y cada aplicación es un vaso que ponemos en la mesa. Entonces, si ustedes. Digamos que le dedican más porción de la mesa. A lo que sería Minecraft. Después van a tener menos espacio para apoyar los vasos. Una analogía un poco tonta. Pero que parece que puede ser muy simple. Y les puede ser útil. Para que tengan una idea. Y de paso aprender un poquito de informática. En lo que sería este tutorial. Así que bueno. Espero que les haya agradado este mini tutorial. Bueno. Vamos a mostrar que funciona. Obviamente. Para que nadie piense en ninguna cosa. Esto lo voy a probar en esta oportunidad con 5. Ya que el anterior lo probé con 6. Entonces ahora. ¿Cómo hacemos para que esto termine funcionando? Bueno. Simplemente acaban de ver. Me parece. Que le hemos puesto acá guardar. El botón guardar. Después de que elegimos eso. Y después acá. En la parte de noticias. Tenemos que elegir el perfil este que hemos creado. Que acá aparece. Como un horno les va a aparecer. Y dice aumento de memoria. Lo iniciamos. Va a demorar unos breves instantes. Y van a ver. Que se va a iniciar correctamente el juego. Vamos a abrir un mapa también. Para mostrarles que está. Digamos la cantidad de memoria esta. Asignada. Ven. Este es el mismo mapa que vimos en la última oportunidad. Nada más que en esta vez. Por suerte van a poder verme con el skin como corresponde. A ver. Acá estamos. Ven. Acá estoy con el skin. Para que vean que estamos en premium. Y acá tenemos con el F3. Es el mismo procedimiento. Pero ahora pueden ver que dice 5000 alrededor. Siempre recuerden que estos no son números exactos. Porque no. Los gigas no van de a 1000. Van de 1000 y un poquito. 1024 exactamente. Entonces siempre es un poquito más. Pero bueno. Alrededor de 5000. Podríamos decir. O 5 GB de memoria. Como pueden ver ahí arriba a la derecha. Y bueno. Obviamente ven que se utiliza. Incluso estando en una dungeon. Que se generan un montón de enemigos. No llegamos ni al 10%. Así que bueno. Espero que les haya sido muy útil este tutorial. Y bueno. Si ven que está un poquito más tranquilo el canal. Es porque estoy tratando de variar un poco los contenidos. Y les voy dando un cierto tiempo a ustedes. De que vayan revisando todas las series que tengo ya en el canal subidas. Que son muchas. Y a veces como es un canal bastante pequeño. Bueno. Necesita. Yo creo. Cierto tiempo. De que ustedes vayan viendo los videos. Que se vaya recomendando a los amigos. Etcétera. Así que bueno. Ya van a empezar a ver de nuevo un poco más activo. Pero les voy a ir trayendo contenido un poquito más selecto. Cosas un poco más prácticas. Como esta. Y alguna partida de Skywars. Cuando vea que las series van avanzando. Con las vistas. Les voy a ir subiendo capítulos más nuevos. Así que bueno. Ustedes ya saben. Si quieren más series o capítulos nuevos. Dense una mirada por los que ya están. Y naturalmente que irán saliendo otros capítulos más nuevos de todo esto. Así que bueno chicos. Muchas gracias por haber visto este mini tutorial. Cualquier duda o consulta. Por favor déjenla en los comentarios. Que yo con mucho gusto se las voy a resolver. Y ya saben. Si quieren dar una pequeña ayuda. Pueden suscribirse al canal. Dar un amarito arriba. O compartir con sus amigos. Hasta la próxima. Y muchas gracias por haber visto este tutorial. Se despide Juanma. Nos vemos chicos. Chau chau. Chau chau.